hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy va a ser normas o medidas de seguridad en la soldadura hablaremos de herramientas en este caso vamos a decirle herramientas que pues este necesitas para no tener accidentes y seguir haciendo lo que pues nos más nos gusta por un largo tiempo lo que es la soldadura o herrería y bueno para empezar pues algunas de las medidas de seguridad que se deben de seguir en la soldadura es el tipo de ropa lo que vas a usar por ejemplo a mí me gusta usar este tipo de camisas me protege mucho y bueno son de algodón o conseguir algún tipo de material pues este que sea lo menos flamable posible para no pues incendiarnos otra de las medidas de seguridad que a seguir es bueno es que yo recomiendo usar mangas no sé si se han dado cuenta en mis otros vídeos yo siempre uso mangas cuando estoy soldando y si se dan cuenta aquí tienen algunos hoyitos y eso son por las chispas que caen alguna de las razones por eso me gusta usar a manga largas cuando estoy soldando si no tienes una camisa de manga larga o lo que sea pues yo recomiendo estas mangas de de cuero no sé de qué tipo de animal de piel sea y así funciona pones una y te va a proteger esta va a proteger a mucho más mejor que pues este una que una manga de de tela el material es un poco más grueso así es que yo la recomiendo se las tengo en emergencia por si algún día no tengo una camisa de manga larga bueno este tengo mis mangas aparte aquí que podemos usar lo siguiente pues pantalones yo siempre uso pantalones para soldar proteger a mis piernas de las chispas he mirado gente que usa shorts pero bueno este es un su gusto y al parecer no les molestan las chispas que bien pero yo recomiendo unos pantalones otra de las herramientas a tener es un mandil como este que está aquí este mandil es una muy buena idea yo lo recomiendo tiene bolsas para meter a la herramienta que que vayas ocupando para meter tus plumas o lapiceros aquí para ir haciendo notas o ir escribiendo sobre el material una una herramienta excelente esta también es de de piel pero no sé de qué tipo de piel sea nuevamente esta yo solamente la uso cuando voy a esmerilar y yo sé que va a haber chispas a constantes en mi cuerpo en una parte de mi cuerpo es donde es lo que yo uso muy importante y pues esté así a tus pantalones o tu camisa pues no no va no se va a incendiar es una buena herramienta tener no la uso muy seguido pero para cuando vamos a agrainear vamos a rebajar metal esa es la que nos ponemos guantes mirado que mucha gente no usa guantes no sé por qué no los usan pero como se dan cuenta estos son los que yo uso yo la marca lincoln electric me han salido muy buenos son baratos como se dan cuenta este es el lado izquierdo está más oscuro que el que el lado derecho es porque este es el que me pongo para tener más control de la antorcha y esta es la que uso para sostener la la torcha de esta torcha de esta forma entonces el arco pues está aquí enfrente por eso es que está oscuro si no te los pones si no usas guantes pues así así se va a poner tu piel se va a quemar y bueno pues este hay que cuidarse de las quemadas de sobre todo de los rayos ultravioleta que salen de del arco y las chispas también claro obviamente estos yo los uso para ti estos son me quedan más ajustados porque pues necesito más control sobre la herramienta y bueno este son los que uso para hacer ti la siguiente medida de seguridad pues obviamente una buena careta yo uso esta de la lincoln electric ahí la tienen muy buena hice un vídeo acerca de ella y sus características los invito a ver así es que muy importante una careta la mejor que puedan comprar en calidad yo pues es lo que siempre se le digo a las personas ahora no porque vas a usar una careta no significa que las chispas no pueden llegar a tus ojos tú le puedes preguntar a cualquiera soldador y te va a decir que aún usando la careta las chispas caen adentro entre la careta y tu cara porque la chispa rebota en tu cuerpo hacia adentro entonces es cuando yo recomiendo y yo uso estas todo el tiempo cada vez que estoy hasta cuando estoy punteando también estoy haciendo los cordones unas gafas transparentes mucho mejor yo no recomiendo oscuras así miras un poco mejor pero bueno con estas transparentes es mucho más mejor que unas oscuras te va a proteger no confíes en tu caso que te va a proteger 100% no siempre hay que usar casco y una vez enseguida pones estas gafas el siguiente es esto para proteger tu cabeza y tu cabello para que no se incendie ya sabes que pues el pelo es muy flamable y bueno esto te va a proteger pero por ejemplo esta te va a proteger también cuando estás esmerilando de que no caiga rebaba en tu pelo o las chispas cuando estás soldando es muy importante usar una de estas yo uso mi gorra y bueno cuando voy a ponerme el casco pues me la pongo al revés y para que pues este no interfiera cuando me ponga el casco pero bueno esto es muy importante porque aún así después de que estás dejas de soldar y estás fuera del taller o lo que sea por ejemplo cuando te vas a bañar todavía existe el peligro de que el metal que cuando estuviste soldando las chispas o algo quedó en tu pelo o el material extra cuando estuviste esmerilando caiga en tu pelo y cuando te vas a bañar pues escurra por a y corre el metal hacia tus ojos ese sería un lo cual eso te ayudaría esto esmerilando para protegerte no solamente durante sino también después de que dejas de de trabajar esmerilar o soldar así es que cuando te vas a bañar todavía existe el peligro de que el metal caiga sobre tus ojos así es que hay que usar una para proteger tu cabeza calzado son las que uso yo yo uso botas no tienen que ser unas botas buenas me imagino que cualquier tipo de botas funciona las chispas cuando pues está soldando ahí van para abajo caen sobre tu pie y bueno he mirado gente soldando con sandalias y es mucho su gusto bueno pues este adelante yo la verdad no recomiendo unas buenas botas para proteger tus pies a veces es difícil a veces andas a las a las prisas y por ser flojo y esto y aquello no te pones la careta nada más voy a apuntar rápidamente no me la pongo cierro los ojos y no hay problema si hay problema eventualmente así es que hay que tomar las cosas con calma me imagino yo es lo que yo hago y es lo que yo recomiendo proteger usar los guantes si vas a puntear tu trabajo el proyecto que estás haciendo no necesariamente por ejemplo puedes usar estos guantes puedes usar este otro estilo de guante el que usas para mover material y te los pones rápidamente y te los quita rápidamente y ya cuando vas a hacer cordones pues entonces a soldar más por más tiempo entonces eso sí los guantes las gafas y bueno pues este hay que protegerse de las chispas y del metal fundido que pues es peligroso hay que proteger los ojos la piel y para seguir haciendo esta esto algo muy bonito que es lo de la soldadura por muchos años y bueno espero les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima